muy buenas amigas amigos mirad en esta receta os voy a mostrar el modo más efectivo de preparar una bechamel lo más importante sin grumos vais a ver que es súper sencillito y el principal truco por así llamarlo para que no queden grumos es este primer paso va a ser llevar un litro bueno en este caso un litro un litro de leche lo vamos a calentar casi casi que rompa al vir vamos a darle caña lo dicho lo vamos a calentar casi casi hasta que rompa al vir en ese momento lo vamos a apartar y vamos a continuar con la receta bueno mirad nuestra leche está a puntito a puntito de romper al vir lo que vamos a hacer en el momento que veamos que rompe va a ser poner el fuego al mínimo y retirar nuestra nuestra olla a la parte de atrás le vamos a poner está mucho cuidadito no tomarnos una quemadura de leche hirviendo es muy 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 fastidiada vamos a ver ya está empezando ponemos el fuego al mínimo apartamos esta olla atrás y mirad vamos a poner esta olla que es donde vamos a cocinar nuestra bechamel la vamos a cocinar a fuego medio medio bajo más o menos por ahí vamos a añadirle 100 gramos de mantequilla vamos a trabajar siempre con nuestro batidor de globo en el momento en que la mantequilla se derrita añadiremos 100 gramos de harina es harina de uso común y la vamos a cocinar principalmente para que no tenga ese sabor a harina cruda como veréis hacer una buena bechamel no tiene ningún misterio y dificultad cero y para unos canelones para una lasaña viene perfecto y como la bechamel que podemos preparar en casa lo digo yo que por cada que la pagueis no la vais a encontrar en ningún supermercado ya tenemos la mantequilla totalmente derretida vamos a añadir la harina y no podemos parar de remover la vez que la textura va cambiando se va haciendo un poquito como más seca lógico y va cambiando el colorcito como más blanquecino de blanquecino y doradito eso quiere decir que la harina ya se ha tostado se ha cocinado bueno pues es el momento de ir añadiendo de poquito a poquito nuestra leche que recordad la hemos calentado de ese modo evitaremos los grumos vamos a ir añadiendo de poquito a poquito e integrando veis como ya se separa del fondo y si puede ser acercar no hacer como yo vamos quema para adentro los grumos ahora ya van desapareciendo todos veis como van desapareciendo nos va a quedar una bechamel espectacular vamos a poner el fuego a mínimo porque vamos a añadirle ahora la sal a gusto un poquito de sal un poquito de pimienta negra recién molina siempre va a ser mucho mejor vamos a integrarlo y el toque mágico de la bechamel que es la nuez moscada yo os recomiendo siempre que la hagáis y compréis lo que es la bolita de nuez moscada y directamente esto igual es a gusto vamos a remover recordad que ahora lo tenemos al mínimo mirad la textura que tiene ya nuestra bechamel bueno y esta bechamel realmente ya la tenemos ya podemos apagar el fuego y ya habéis visto lo rápido que se prepara una espectacular bechamel riquísima y os repito que como lo casero como lo he hecho en casa nada de nada luego depende de la textura que queráis si la queréis un poquito más floja pues le echáis un poquito más de leche eso ya a vuestro gusto pero yo creo que así para cubrir unos canelones que es lo que vamos a hacer luego bueno amigos pues ya tenemos nuestra riquísima salsa bechamel mira salsa bechamel casera salsa bechamel casera super per ver simple también Gracias por ver el video.